Después de tanto Soportar la pena Después que todo te lo dio Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no puedo Ni perdonar ni arte Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Así pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue Mi amor Ya no puedo Ni perdonar ni arte Lo que tú me diste Haz de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Más si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás De todo lo que fue Mi amor Solo cenizas hallarás De todo lo que fue Mi amor De todo lo que fue Que tú misma hiciste Gracias aquí Para Frogner Muchísimas